Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde hablamos acerca de los Lakers y de la NBA. Tenemos noticias acerca de Dwight Howard y también de Rayón Rondo. Y además más noticias de alrededor de la NBA, incluso los nuevos rumores de traspaso. Pero recuerden lo primero que voy a mencionar, le pueden dar un me gusta si quieren apoyar al canal. Y se pueden suscribirse al canal donde voy a continuar hablando sobre los Lakers en español. Y también sobre la NBA en español. Y voy a dejar la información en mis redes sociales si me quieren seguir. Lo primero que voy a mencionar es la noticia de Dwight Howard, ya que estuvo una entrevista el día de hoy. Y en esa entrevista le preguntaron si planeaba regresar con el equipo de los Ángeles Lakers. Y lo que contestó dijo que le encantaría regresar con el equipo de los Ángeles Lakers. Que ojalá que consiga un contrato garantizado, ya que no quiere jugar de gratis. Y la esposa de Dwight Howard juega para el equipo de los Ángeles Parks, que es el equipo baloncesto de mujeres. Y a lo que se refiere a Dwight Howard en el contrato garantizado, si se recuerdan durante la temporada pasada. Él firmó un contrato con los Ángeles Lakers que no era garantizado. Y él mismo puso sus propios términos cuando firmó el contrato. Algo que hay que tener en cuenta es que últimamente no hemos hablado de los jugadores que estuvieron con los Lakers la temporada pasada. Pero yo creo que Dwight Howard hizo buen papel con el equipo de los Ángeles Lakers la temporada pasada. Y eso a pesar de que Dwight Howard no jugó muchos minutos durante los playoffs. Si jugó bien durante la serie contra el equipo de Denver. Y creo que ibas a ocupar por lo menos a dos centros para jugar contra un equipo como Denver en los playoffs para la próxima temporada. Sin embargo, obviamente que miramos que durante la serie contra el equipo de Miami Heat. Fue cuando miramos que ni Dwight Howard ni Javel McGee jugaron minutos. Y eso fue por el tipo de alineación que estaba jugando el equipo de Miami Heat. Y a mí se me diera la opción de tener a Dwight Howard o a Javel McGee. Obviamente elegiría a Dwight Howard ya que jugó mucho mejor. Y además tuvo buena química con el equipo. Sin embargo, yo pienso que Javel McGee va a agarrar la opción de su contrato para la próxima temporada. En pocas palabras, va a estar con el equipo al menos de que el equipo lo traspase. Y en el caso de Dwight Howard sí me gustaría que regresara. Pero todo depende del tipo de contrato, ya sea de los años. Y también el dinero que Pelinka le ofrezca durante esta agencia libre. Ahora sobre el otro jugador que Rajon Rondo. Que lo miro difícil que regrese con el equipo de Los Ángeles Lakers. Una noticia es que lo que puso Frankie Sola dijo que Rajon Rondo se espera que reciba una oferta buena del equipo de Atlanta Hawks. De por lo menos 15 millones por dos años garantizados. Sin embargo, en este momento Rajon Rondo está pensando en fichar con el equipo de Los Ángeles Clippers. Eso es lo que dijo el reportero. Vamos a ver si es cierto. Eso vendría pagándole alrededor de 7 millones y medio durante cada temporada. Lo cual viene siendo casi el doble. Ganó casi 2 millones y medio. Casi viene siendo el triple en mi opinión. Si viene siendo casi el triple del contrato que tuvo la temporada pasada. Para que tenga una idea. Aunque no jugó durante toda la temporada. Miramos que Rajon Rondo fue un excelente jugador durante los playoffs. Y obviamente este lo subió bastante el valor. Y en mi opinión ese contrato de 2 años por 15 millones no es tan malo. Sin embargo, el dinero es garantizado. Pero, algo significa que si no juega tan bien. El equipo va a tener el contrato durante la próxima temporada. Y eso me preocupa. Porque si en caso los Lakers le dan ese tipo de contrato. Podría pasar una situación casi similar con Lovolten. El contrato de Lovolten no fue tan malo al principio. Pero estamos mirando que el equipo de los Ángeles Lakers ha sido afectado durante esa temporada. Y probablemente podría ser afectado durante la próxima temporada. Si la liga no permite. Y no le quita los 5 millones al equipo de los Ángeles Lakers. Para esa temporada de la Agencia Libre. Y para la próxima temporada. La decisión de Lovolten en este momento no se ha dado a conocer. Pero creo que la liga lo va a anunciar antes de que empiece la Agencia Libre. Y la Agencia Libre va a empezar este viernes. Creo que en mi opinión. Los Lakers tienen una gran oportunidad. Tener 5 millones extras. Durante la Agencia Libre. Y esas vienen siendo las primeras dos noticias. De Dewey Howard y Rajon Rondo. Ahora cerca de Cal Kuzma. Todos sabemos que hubo un traspaso. Danny Green. Cuando traspasaron por Danny Schroeder. Aparentemente. Un reportero dijo que el equipo de los New York Knicks. Y los Ángeles Lakers tuvieron un diálogo. Sobre un traspaso. Que podría enviar a Cal Kuzma. Al equipo de los New York Knicks. Y que hablaron recientemente. Eso de acuerdo a la fuente de la liga. Y para mi eso si tiene base. Porque si se recuerdan durante la temporada pasada. El equipo de los Ángeles Lakers. Quiso traspasar por Marcus Morris. Sin embargo el equipo de los New York Knicks. Quería demasiado. Y creo que si les gusta el talento que tiene Cal Kuzma. Cal Kuzma no es tan mal jugador. Hay que recordar que puede crear por su propia cuenta. Está joven. Y también tiene un excelente contrato. El único detalle es que ha sido bastante inconsistente. Con el equipo de los Ángeles Lakers. Y eso ha sido un problema grande. Y si creo que sea cierto que los Knicks tengan interés por Cal Kuzma. El único detalle. Es que no miro ningún buen jugador de los Knicks. Que los Lakers puedan querer. Tal vez la selección del NBA Draft. Que viene siendo la selección número 8. Podría ser buena. Pero no creo que el equipo de los Knicks. Quiera entregar la selección número 8. Por Cal Kuzma. Eso es lo que yo pienso. Ahora acerca sobre otros jugadores. Como Julius Rando. Julius Rando no encaja con el equipo de los Ángeles Lakers. Ya que jugó con los Lakers anteriormente. Y no sabe disparar muy bien de la larga distancia. El único buen jugador que tal vez podría encajar. En un traspaso por Cal Kuzma. Sería Mitchell Robinson. Pero no sé realmente si el equipo ocupa ese tipo de jugador. Lo que sí hemos mirado. Que Rob Pelink ha buscado la manera. De mejorar el equipo. Ya que miramos en un rumor anteriormente. De que los Lakers ofrecieron a Danny Green. De Cal Kuzma. Y la selección número 28. Por Drew Halliday. Obviamente el equipo New England Pelicans. No quiso esa oferta. Por eso no hizo el traspaso. Y ahorita lo que vamos a ver. Vamos a ver las últimas noticias. Del drama del traspaso de James Harden. Voy a poner lo siguiente en la pantalla. Y en las últimas noticias. Miramos que el equipo de Philadelphia 76ers. Si están contemplando. Lo positivo y lo negativo. De traspasar a uno de sus estrellas. Ya sea Joel Embiid. O Ben Simmons. Sin embargo. Un reportero de los Brooklyn Nets. Puso que el equipo de los Brooklyn Nets. Y el equipo de Houston Rockets. Están cerca de hacer un traspaso. Y vamos a ver si eso es cierto. Y lo que pienso. Que todo esto se ha vuelto un gran drama. Pero hay que tener dos cosas en mente. Primero. James Harden está bajo contrato. Por dos temporadas más. Eso significa que tendría que jugar. Con el equipo de Houston Rockets. Si el equipo de Houston no lo quiere traspasar. Y aun si el equipo de Houston Rockets. Si lo quisiera traspasar. No necesariamente lo tiene que traspasar. Durante esta agencia libre. Lo puede traspasar durante la temporada. O durante la próxima agencia libre. Y lo que haría yo. Es no traspasaría James Harden. Yo mantendría James Harden. Con el equipo de Houston Rockets. Porque si se recuerdan. James Harden. Es el que quiso que traspasaran. Por Russell Westbrook. Durante la temporada pasada. Y al hacer ese traspaso. Perdieron varias rondas del NBA Draft. Es una de las razones por la cual no lo traspasaría. La otra es porque tratara de buscar la forma de deshacerme de Russell Westbrook. De esa manera. Mejora al equipo de varias maneras. Ahora sobre la siguiente noticia acerca del NBA. Gordon Hayward tiene la opción de su contrato. Que se expiraba el día de hoy. Aparentemente. La liga extendió esa fecha límite. Para el día de mañana. Y va a ser la extensión para el jueves en la tarde. Donde él puede decidir. Ejecutar la opción de su contrato. Que le va a pagar 34.2 millones. Durante la temporada. Y el equipo de Atlanta Hacks. Tiene varias maneras de poder obtener a Gordon Hayward. Ya sea por medio de un fichaje. Lo cual significa que lo firmarían. Sin dar ningún tipo de compensación. Al equipo de Boston Celtics. La otra manera sería por medio de un traspaso. Lo cual significa. Que mandarían. Ya sea una ronda del NBA Draft. O un jugador por Gordon Hayward. Yo creo que el equipo de Atlanta. Va a querer la opción más conveniente. Que sea para Gordon Hayward. Eso es lo que pienso. Ahora sobre la siguiente noticia. Es donde miramos. Que el reportero Ian Begley. Dijo. Que el jugador que es Sergi Baca. Iba a querer un contrato. Por lo menos de 12 a 15 millones por año. Y la única decepción que él haría. Si agarra un contrato de 4 años. Que le pagaría 9.3 millones. Que viene siendo el mid-level exception. Y en mi opinión. Si eso es cierto. Obviamente no quisiera que el equipo de Los Ángeles. Que lo fichara. Serían 4. 4 años. Que le pagarían 10 millones. Y obviamente. Creo que si tiene el talento. Para producir durante esa temporada. Y probablemente para la próxima temporada. Pero podríamos estar en la misma situación. Que estamos con Luguel Deng. Lo cual le dimos un contrato de 4 años. Y todavía estamos pagando parte del salario. Durante esa temporada. Y durante la próxima temporada. Ahora sobre una noticia. Del NBA Draft. En donde miramos. Que el equipo de Charlotte Hornets. Aparentemente. El dueño que es Michael Jordan. Que si quieren a la Melo Ball. Y la Melo Ball. Podría ser la selección número 3. Del NBA Draft. Que va a ocurrir el día de mañana. Y hablando del NBA Draft. Recuerden que el NBA Draft. Va a ser el día de mañana. A las 4 pm hora de California. O 7 pm hora de la costa del este. Y pueden dejar los comentarios. En la parte de abajo. Si quieren ver un video en directo. Acerca del NBA Draft. El día de mañana. Recuerden que el día de mañana. Va a ser las 4 pm hora de California. Y bueno. Sería todo por el video. Recuerden. Pueden darle a me gusta. Si quieren apoyar al canal. Además. Se pueden suscribirse al canal. Donde voy a continuar hablando. Sobre los Lakers. También sobre la NBA en español. Y también pueden activar la campanita. Si quieren recibir notificaciones. Cuando suba un video. Pueden dejar información. De mis redes sociales. Si me quieren seguir. En Twitter. Usualmente pongo la información. Acerca del equipo de sangre de Lakers. Y de la NBA. Y por último. Voy a mandar los siguientes saludos. El primero para Felipe Berrucal. Para Luis Moreno. Para Joseph Flores. Para Chris Distorsión. Y los últimos. Para Andy Correa. Y para Josias King 23. Y eso sería todo. Gracias por ver el video. Que tengan un excelente día. Una excelente noche. Gracias por ver el video.